¡Psst! ¡Ya! ¡Deja de mover tu lápiz así! Juan, ¿tienes alguna pregunta? Ah, no, 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 disculpe. Bueno, si no tienes ninguna duda, por favor, guarda silencio. Bien, muchachos, vamos a analizar la siguiente oración. ¿Sí? ¿Quién me puede decir en cuántas partes está dividida? Es lo más básico. Mauricio, ¿qué dices? ¿Qué? 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 ¿Qué lees? La... No te dijo que leas, te preguntó cómo se divide. Al menos podrías prestar atención, ¿no? Juan, no es su turno. Guarda silencio. Es que si no estuviera moviéndose como estúpido... Bueno, basta. No voy a permitir que hables así en mi clase. ¿Entiendes? Continúa, Mauricio, por favor. No, no, no sé. Es fácil. Sujeto, verbo, predicado. Todos se saben esas. No te pregunte a ti, Juan. Es que si esperamos a que responda, nos quedaríamos aquí para siempre. En fin. A parte de los tres mencionados, tenemos los siguientes. Objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial, adjetivos y adverbios. Vayan copiando, por favor. Si prestaras atención, lo quedarías como un tonto la próxima vez. No es mi culpa. Yo tengo un problema de atención. Entonces busca un lugar en donde le enseñen a la gente tonta como tú. No nos perjudiques más. ¿Alguien necesita más tiempo antes de que borre la pizarra? Yo. Sí, está bien. Date tu tiempo. De nuevo. Mi hermana de tres años escribe mejor que tú. Hago lo mejor que puedo. Eso es lo mejor. Es la peor letra que he visto en mi vida. ¿Hay algún problema, muchachos? Es que Mauricio se demora mucho. Y nos retrasa a todos. Como siempre. Juan, si tú necesitaras tiempo, también te lo daría. Eso nunca pasaría. Ya, ya acabé. Dios, al fin. Basta, ¿sí? Deja de molestar a tu compañero. Es la última vez que te lo digo. La última vez. Bueno, vamos a hablar acerca de los complementos circunstanciales. Bueno. Ya sonó la campana. Vamos a continuar la siguiente clase. Sí. Hagan sus prácticas, por favor. ¿Ok? Gracias. Por tu culpa retrasamos el tema. Hiciste que me retaran. Dios mío. Mauricio. ¿Qué? Ven, por favor. De verdad, lo siento por retrasar su clase. Era mi intención. No, no, no. No tienes que disculparte. Solo quería decirte que no tienes que sentirte mal. Menos por personas como Juan, ¿no? Aunque personas como Juan tengan razón. Yo tal vez ni siquiera debería estar estudiando aquí. Tal vez debería irme a otro lugar donde enseñen a personas como yo. Bueno, si quieres cambiarte de institución, estás en tu derecho, no hay problema. Pero yo veo en tus trabajos bastantes, mero. ¿Lo dices en serio? Sí. Mira, todos tenemos diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Nadie es más listo que otro. Mira, por ejemplo, Albert Einstein hablaba mal hasta los tres años. Pero yo no soy Einstein. Mira, Juan no sabe de estas cosas, pero yo sí, porque tengo una hija que tiene dificultades de aprendizaje también. Oh, lo siento. Qué pena por lo de su hija. No, no, para nada. Al contrario, ella es una muchacha muy avanzada, bastante inteligente. Pero también necesita de su ritmo, su estilo de aprendizaje, al igual que tú. Gracias, profesor. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Entonces, este libro refleja varios fragmentos de lo que aprendimos. Muy bien. Mauricio, elige la oración y explícaros, por favor. Ay, ¿por qué? El... 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 El drama... El drama... ¿Te parece que esa palabra existe? Obviamente dice drama. Juan, ¿qué te dije? ¿Pero para qué viene? Juan, es la última advertencia que te doy, de buena manera. Este lugar no es para él. ¿O me equivoco? Sí, te equivocas. Porque el aprendizaje ya de por sí es difícil, como para que personas como tú la dificulten más. No, es igual de difícil para todos. La diferencia es que él es un flojo que no quiere prestar atención. No es así. Mira, ya estoy cansado de esto. Estoy cansado. No puedes juzgarlo si no te pones en sus zapatos. ¿A qué se refiere? Muchacho, pueden retirarse si quieren. Juan, tengo una... Prueba para ti. Tengo un reto. ¿Estás de acuerdo? Ok. Yo siempre estoy listo para todo. Muy bien, ¿puedes volver a leer, por favor, el párrafo que leíste hace un momento? Sí, claro. Un recinto oscuro y desnudo. Grandes trapos de color morado, rasgados y vechos jirones. Fuelgan profundamente en las paredes. Sobre un fondo rojo muy oscuro. ¿Ven? Pan comido. Muy bien. ¿Cuántas veces he golpeado la mesa con mi marcador? ¿Qué? Sí. Mientras leías, yo estaba golpeando la mesa con el marcador. ¿Cuántas veces lo hice? Ah, es que no le presté atención. Entonces, ¿quieres que te grite? ¿Quieres que te insulte para que prestes atención? Lo que me dice es ridículo. Usted me pidió que le hiera, no que cuente. En las personas que tienen dificultades de aprendizaje, no diferencian esas dos cosas. Ahora te das cuenta lo difícil que es poner atención en una cosa mientras estás enfocado en otra. No, no lo entiendo. Bien, continuemos. Quiero que escribas la siguiente oración, pero no dejes de mirar mi celular. ¿Ok? Mira mi celular. Sencillo. Perfecto. Escribe. Ayudar a una persona, aunque sea un poco, es sinónimo de éxito. ¿Por qué tardas tanto? Pareces un niño de tres años. Es que no es fácil, me cuesta coordinar. ¿Excusas? Es que no puedo, es complicado. Exacto. Vamos con la última prueba. ¿Qué dice acá? ¿Qué escribí acá? Deas tico ¿Te parece que eso es lógico? ¿Te parece coherente? Es que no es fácil de resolver. Dice debo ser más empático. Es que eres un vago. Por eso no puedes. ¡No! ¿No soy un vago? Ahora ya sabes lo que siente tu compañero. Estos ejercicios simulan la dificultad que tienen muchas personas para poder aprender. Espero que puedas investigar al respecto y salir de la ignorancia. O es fácil. ¿Verdad que no? Espero que esto te sirva de lección. Mauricio. Mauricio, espera. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Escucha. Disculpa por haberte tratado así. Nunca fue mi intención. No sabía que estabas pasando por esto todo el tiempo. Casi nadie sabe que pasó por todo esto. Y a pesar de eso tú intentaste ayudarme. En fin. Mira lo que dijo el profesor es cierto. No puedes juzgar a una persona sin estar en sus zapatos. Perdónenme. No fue mi intención. Está está bien. Solo no olvides todo lo que aprendiste ahí adentro. Nunca. Nos vemos mañana. Vale. Mauricio. Espera. Qué bueno que no te sigo todavía. Quería darte esto. ¿Qué es esto? Sacaste la mejor nota. ¿En serio? Gracias. Gracias, de verdad. No, no, no. Pero no tienes... ¿Por qué agradecerme? Ha sido tu esfuerzo. Y recuerda que todos avanzamos a... Nuestro ritmo. Exactamente. Gracias por no dejar que me revieras. Que tengas buen día. Que a festejar. En el aula de la humanidad, un docente se convierte en el guardián de la equidad. Defender a un estudiante del cruel eco del bullying no solo es un acto de coraje, sino también la afirmación de que la educación trasciende más allá de los libros. Construyendo de esta manera puentes hacia el aprendizaje que fortalecen la compasión y el respeto. ¡Hasta la flatulación! ¡Ahora van a buscar la hume! Esperen.